El tema de las redes, fíjense ustedes, de los medios a las redes, las redes sociales hoy ocupan un papel determinante en la vida social, ¿o no? Yo les puedo decir que hay un cambio, hoy por hoy, de acuerdo a los estudios y estadísticas que manejamos en encuestas permanentes. Más del 60%, muchachos y muchachas, todos lo saben ustedes de sobra, los que no somos tan muchachos, Tarek, Héctor, compañeros, Freddy, Suárez Churio, Ignacio, Silita, todos, alcaldes, alcaldesas, más del 60% de la población venezolana se informa de lo que sucede en el país y en el mundo a través de las redes sociales, ya no es a través de la prensa escrita, apenas un 10% se entera de algunas cosas a través de la prensa escrita. Y la prensa escrita, que sigue ocupando un papel importante, ya no es el papel determinante que ocupaba hace 2, 4, 5, 10 años. Así que nosotros tenemos que ser los campeones en las redes sociales. La principal red social que existe hoy se llama Facebook. No por casualidad, en la inauguración del encuentro del área Pacífico, Asia-Pacífico, el primer ponente no fue ningún presidente. ¿Ustedes saben quién fue el primer ponente ayer en Lima, Perú? El presidente creador de la empresa Facebook. Mark Zuckerberg, que lo estamos invitando para que venga a Venezuela. Hagan las coordinaciones, le dije a Héctor Rodríguez que invite a Mark Zuckerberg para que venga a Venezuela pronto. De los medios a las redes. Facebook. Ser los mejores. Los mejores y las mejores. Con el videíto, con el escrito, con la cosa, con la red, con esto, con aquello. Ser los mejores. En Instagram. Disfrutar un ratico en Instagram, pero pasar también de lo banal a lo profundo de la vida. No quedarse solo en la banalidad, que si te pones unos cacheticos así, unos cacheticos acá, como el ridículo gobernador de Miranda. Ya está grandecito para... Él no se da cuenta que es un pavo viejo que se pone estúpido todo el tiempo.